Música Hacer televisión requiere de altos presupuestos, así como de un manejo adecuado de los mismos. Esto con el fin de garantizar a los públicos contenidos y formatos de calidad. Se puede definir el presupuesto como la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado. Los presupuestos, digamos, de las entidades públicas y en general de los canales se empieza a plantear desde el año inmediatamente anterior. Se hace una proyección de las principales necesidades de las entidades públicas para ejecutar una vigencia completa de un año, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. En el caso de la televisión pública y en este caso de Canal Capital, los recursos provienen de la Autoridad Nacional de Televisión vía proyectos de acuerdo a diferentes líneas que ellos financian para todos y cada uno de los ocho canales regionales y también, obviamente, recursos propios que tiene el canal y una unidad de negocios muy interesante también que es la parte de la comercialización y, por supuesto, otros servicios que viene ofreciendo Canal Capital. Con los bajos presupuestos, con lo que se ha visto en las producciones que salen hoy en día, pues están innovando mucho, pues creo que para la muestra un botón lo que pasó hace poco en los premios India Catalina, ya que la mayoría de los galardones se los llevaron las compañías públicas, por así decirlo. Las personas que tienen derecho a ser comunicadores con bajos recursos están garantizando que también tienen argumentos para presentar buenas propuestas, buenos proyectos y desde luego que sería un verdadero aporte para que estas personas también reciban un buen galardón. Yo sí creo que sí se puede hacer televisión de calidad con bajo presupuesto porque en este momento, pues, gracias a la tecnología se puede hacer. Anteriormente no se puede hacer porque se necesitaba equipos de alta complejidad y todo eso y era muy costoso adquirirla. Ahorita incluso se han visto que se hacen videos musicales con un celular, entonces yo creo que sí se pueden hacer de alta calidad y ya el sistema permite que se haga esas cosas. El presupuesto, en su esencia, antes de una herramienta jurídico contable, constituye un instrumento de planificación y un componente importante para el manejo de la economía. Esta es la razón por la cual es indispensable que exista coherencia entre el presupuesto y las metas y objetivos definidos para lograr así una optimización de los recursos. Pues toca ser muy creativos, optimizar recursos, optimizar procesos de producción y, por supuesto, hacer uso de las nuevas herramientas digitales. Hoy en día, la televisión también se hace con muy buena calidad gracias también a unos equipos de bajo costo que están llegando al mercado que también ofrecen la misma calidad de imagen y, por supuesto, apelando a la buena creatividad de las personas jóvenes. Por supuesto, lo que viene pasando también en todo el tema de las redes sociales, en el mundo digital, es apuntarle a unos contenidos que tengan una muy buena convergencia mediática, pero que además garanticen una muy buena calidad, pero también un precio muy cómodo a la hora de hacer televisión. Creo que es más importante la innovación que un presupuesto alto, ya que con bajo presupuesto también se pueden sacar buenas ideas, porque la problemática que hay hoy en día, o pues algo que se ha visto evidenciado, es que en los canales privados, por decir, tienen alto presupuesto, pero los medios siempre sacan lo mismo. Si hablamos de que una persona necesita valerse recursos económicos, estaríamos hablando de que esa persona, obviamente, si no los tiene, no va a poder ejecutar ni va a crecer profesionalmente. En cambio, apoyar el estilo del comunicador con bajo recurso sería maravilloso para la gente que, pues, obviamente no tiene sus aportes. Los medios públicos cuentan con un presupuesto más reducido que los medios privados. Estos vienen desde la Autoridad Nacional de Televisión, la ANTB, así como de las administraciones regionales. El reto es constante para lograr tener una televisión pública de calidad, donde es posible mostrar que no son solo los recursos, sino buenas ideas, formatos innovadores y contenidos que logren identificar a las audiencias en la pantalla. Yo creo que el tema de ficción es un tema que definitivamente, y más una ficción de época, es una ficción que es costosa. Lo que pasa es que ahí habría que jugar es a la idea, por supuesto a la cantidad de capítulos y, por supuesto, a los costos de producción que tiene una realización de estas. Es importante que los canales públicos que tengan este tipo de recursos, como en este caso lo tuvo Telecaribe, pues ellos supieron optimizar, de acuerdo a un presupuesto muy juicioso y con una muy buena idea que se generó. Ahora, si la historia es mucho más larga, la cantidad de capítulos es mucho más larga, pues obviamente la televisión pública no podría, en este momento con los recursos que tiene, hacer grandes telenovelas o, digamos, hacer grandes seriados. Por eso le estamos apuntando, digamos, a unos primeros asomos de muy buena calidad, como la Niña Miria, con 13 capítulos, con 15 capítulos, con 8 capítulos, para poder que los presupuestos nos alcancen con una excelente calidad. Planear y hacer presupuestos facilita la utilización adecuada de los recursos, así como proporciona eficiencia en las operaciones que cumple en este caso un medio de televisión. Hasta pronto.